Aquí lo que hay, miren hermanos, aquí lo que hay es información, ¿qué hay aquí? La información no transforma, ¿qué dije? ¿De otra forma? No, por eso la inquietud de esta iglesia a través de la visión del pastor es, hay que estar convencido, hay que estar convertido, porque la información distrae, ¿quién siguen aquí? No miren el papelito, la información distrae, solo el Espíritu del Señor convence, transforma. Y para transformar necesitamos que el Espíritu lleve la información al conocimiento, que ese sí transforma, el conocimiento convence, el conocimiento nos confronta, el conocimiento redargulle, y el conocimiento permite que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. ¿Por qué hay tanto, tanto ser humano que asiste a las iglesias y no ha sido transformado? Porque viven de solo información que los distrae. Y entonces comenzamos a discutir quién tiene la mejor información. Y ahí va el tema que dice el pastor. Y entonces se crearon las religiones, y con las religiones entonces comenzamos a discutir información. Cuando hay un solo camino, cuando hay un solo camino, una sola verdad, y una sola vida. Y el único que nos dio el Padre, ¿quién es? Cristo. Oh. Oh. El plan del Señor es que estando aquí, recibamos no solo la información, sino que entronicemos el conocimiento para transformar nuestra vida para honra y gloria del Señor. Y le hacemos una pregunta a esos cien hogares. Solo una pregunta. ¿Usted cree en Dios? ¿Cuántos de esos cien hogares nos responden que sí? Los cien. Los cien. Sí, hoy en día se habla mucho de Dios. Hay carteles de Dios, predicaciones de Dios, videos de Dios. Hay demasiada información de Dios. Entonces los cien hogares van a decir simplemente que sí, pero en Dios. Pero si viene la pregunta, usted le cree a Dios, nos ponemos a pensar, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, entonces estamos, estamos proyectados a hacer la voluntad de Dios. El que le cree a Dios, hace su voluntad. Pero nosotros no podemos seguir la voluntad del Señor, si no tenemos el conocimiento que transforma. La información no transforma. La pregunta inicial es, ¿usted está informado acerca de Dios o conoce a Dios? ¿Usted está informado acerca de Dios o le cree a Dios? Por eso el Señor tiene una queja contra nosotros, todos, los que tenemos información de Dios. Este pueblo de Laus me honra, pero su corazón está lejos de Dios. No hacemos la voluntad del Padre. Y vivimos entretenidos con la información y discutiendo puntos de vista, cuando el mejor punto de vista es Cristo Jesús. Amén. En esa, escuchen bien hermanos, en ese vaivén que recibí de todas las iglesias, donde estuve, entonces mi mente estaba bien confundida, ¿verdad? Así que de pronto me encuentro que tengo principios bautistas, principios pentecostales, principios testigos de Goa, principios adventistas, muchísimos principios, fundamentos de esas doctrinas. Yo pensé que estaba convertido. Debido a que crecí en las iglesias, entonces no tengo permisos acerca de las iglesias. Me puede invitar cualquier iglesia a estar aquí, ahí está. Pero crecí y aprendí a relacionarme con los hermanos y a predicar, ser conferencista. Estudié teología, fui pastor, soy administrador, psiquiatra y administrador de las iglesias. Y un día me invitó a una iglesia, un obispo a tener unas conferencias en una iglesia católica. Y después de que terminé ahí me dijo, oye hermano, yo veo que usted se relaciona bien con la gente, ¿a usted no me gustaría estudiar psicología? Y ahí vino un choque mental, porque algunas religiones le decían que la psicología era pecado, que eso es de Satanás. Y entonces comencé a ir a luchar en mi mente, si estudiaba psicología o no psicología. Pero entonces otras decían que sí, que hay que estudiar psicología, porque el principal psicólogo es Dios. Es más, estábamos haciendo paréntesis, pensando, ¿tenían algún día un tema de psicología pastoral en la iglesia? ¿Cierto pastor? Para que entendamos en la psicología de Dios. Y entonces el obispo me estaba invitando a estudiar en la universidad que él dirigía, la Universidad Pontificia Orioliana de Medellín. Y yo le dije, lo que pasa es que es muy caro estudiar ahí. Y él me dijo, yo no le pregunté si quería pagar. Así que me invitó a estudiar. Y yo no, le doy una beca. Y lo estudia. Y soy psicólogo de la Universidad Pontificia Orioliana de Medellín. Amén. Y luego les sigo contando la historia un rato, porque también soy psicólogo de la Universidad Illinois. Bendiciones que el Señor me da. Con todo eso que recibí, información, entonces Carlos Duarte se volvió más orgulloso que el abuconadosor. Y cuando yo predicaba, entonces me comenzaba a sentir como un gallito fino, así decimos en Colombia, ¿verdad? Como un gallito fino. Se consideraba que era mejor que todo el mundo. Que hablaba mejor que todo el mundo, que predicaba mejor que todo el mundo, que entendía mejor que todo el mundo, que sabía mucho de Biblia. ¿No es que aprendí de todas las religiones? Y con ese orgullo, me llamaba la gloria, yo predicaba. Y cuando algún pastor se ponía a predicar y yo estaba sentado, comenzaba a verle los defectos. Y compararlo conmigo. Y entonces comenzaba a rebajar al pobre pastor, porque yo me sentía grande. ¿Les sigo contando la historia, hermanos? Sí. Diga. Vengan el próximo domingo, porque ya lo vamos. Me comenzaron a invitar de muchas iglesias. De muchas iglesias. Imaginen que yo tuve el privilegio de ser misionero en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela, Costa Rica. Así que me invitaron de muchas iglesias. Y yo andaba como un gallito fino, orgulloso, montaba en aviones, para ir para acá, invitados a hoteles, a comer rico, a dormir rico, lleno de información. Era Simba lo que retiñe. Estamos entendiendo. Y un día yo iba manejando de una ciudad a otra. Escuchen bien. Iba manejando de la ciudad de Cali a la ciudad de Armenia. Cali es un valle y Armenia queda en la montañita. Subiendo hacia la montaña. Y yo comienzo a sentir que no veo bien. No veo. Estoy manejando. Iba solo. Y comienzo a sentir que mis ojos están borrosos. Comienza a olerme el lado izquierdo. El lado izquierdo. Y una oposición en el pecho. Dolor de la cabeza. Y comienza a faltarme el aire. Y yo comencé a orarle al Señor. Señor, déjame llegar a casa porque quiero morir en casa. No me dejes morir aquí en el auto. Entonces, voy en el auto. En el camino, yo estaba allá como a una hora de distancia. Comienzo a orarle al Señor y recordar que en Armenia había un médico cristiano amigo mío. Y el Señor me llevó hasta esa casa. Él vivía en una finca. Así que la distancia de la entrada principal hasta su casa estaba como unas cinco cuadras. ¿Ya? Y yo me tiré sobre el volante del auto y comencé a pitar y pitar y pitar y pitar y él salió en pijama porque ya era de noche. Cuando él sale, él me cuenta porque yo ya perdí conocimiento. Me cuenta que me está en conocimiento. El doctor me llevó de emergencia a una clínica y en la clínica entonces estuve en coma. Estuve en coma. Yo tenía unos compromisos en la ciudad de Armenia donde iba a predicar las conferencias. El especialista, el pastor, el psicólogo, el orgulloso, el narcisista, aquel que veía a los hermanos a los chiquititos, en todo grande. Y ahora el Señor me acostró en un hospital. estando en el hospital, estuve en coma, me despierto y no conozco a nadie. No solamente estuve en coma sino que perdí la memoria. perdí el archivo que tenía aquí, el archivo de donde les hablaba a las personas. Lo que el Señor dijo, dijo, ah, este está con mucha vanagloria, mucho orgullo porque tiene mucha información, se la voy a quitar. y quedé en cero. Y comencé a vivir un masivo existencial desesperante. Comencé a sentir que mi vida no valía nada. Porque yo pensaba que yo valía por lo que tenía de información. Y hablaba, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? De un Dios no conocido. ¿Ustedes seamos a pensar en eso? Que pronto estamos hablando de un Dios que no conocemos. De una información que nos dan acerca de Dios y nos dicen, Dios nos ama, Dios nos, estamos bajo para la fortaleza del Señor, confía en el Señor, pero no lo conocemos. Solo tenemos información. Y el Señor en su inmenso amor, en su inmenso amor, nos confronta. ¿Escucharon eso? Es por amor que nos confronta. Nos hace pasar por situaciones difíciles porque somos necios y no queremos aprender a la manera del Señor. Y cuando no queremos aprender aprender a la manera del Señor, el regreso es bien duro, bien difícil, si es que queremos regresar a su brazo. Yo perdí la memoria. Se dañó la retentiva, aquella que retiene la información que tenía. ¿Sabes, hermano? Yo era capaz de hablar horas y horas sin ningún papel. y la gente salió y me decía, oye, qué lindo tema. Oye, ¿y cómo habla? Y yo decía, ah, es que soy Carlos. Ya, es que yo sé que soy mejor que los demás. Me tocó comer tierra como un abogonosor. Tierra. Y todos los planes que yo tenía de la conferencia se fueron a la basura. Porque yo hablaba basura. Cuando hablamos del Dios que no conocemos hablamos basura. Como decimos en colombiano hablamos carreta. Este es de más poderoso. Fíjense, el título es ¿Cómo sé si me estoy convirtiendo? ¿Cómo lo sé? No miren todavía el papel. Despierto. No sé de quién soy. Ni de dónde vengo ni para dónde voy. Y comienzo a vivir una vida existencial, un vacío existencial grande. No conozco a mi esposa, no conozco a mis hijos, no conozco al médico, no conozco nada. Y esto es un proceso difícil. No sé qué es lo que está pasando tú. Es un proceso difícil.